Y Atlante terminó en el penúltimo lugar del campeonato, solamente superó al equipo de Toros Neza, una temporada malísima para olvidar los seguidores de Neza, ahí están, de Tecos, en la cargada, digo los seguidores de Tecos, están en la cargada, justamente ya muy descargados. Senko Mouf, un hombre fundamental de este equipo de Tecos, le dio el triunfo, 1-0, jugaron en Irapuato el partido. Buena entrada, ¿no? Para ser en Irapuato, sí, posiblemente. Y con eso fue suficiente, Ben Abreu fallando. Importantísimo para Tecos, porque con el triunfo de Pumas, si Tecos no ganaba, quedaba afuera, ¿no? Y gana con el gol de Mouf, y los Tecos serán en la liguilla, los Tecos, un adversario mucho más complicado de lo que pudiéramos imaginarnos. No enfrentarán o a Toluca o al Atlas, pero para ninguno de los dos será un adversario fácil este. Sobre todo en medio campo delante tienen un buen equipo, atrás son un problema los Tecos, pero adelante son muy buen equipo. ¿Ven esta de Abreu? Cierran bien. Y a Mouf, muy bien. Con eso fue suficiente. Sí, sí. Con este gol ganaron, y con eso se tranquilizaron, 1-0, y nada más. Nubo más que ver en ese partido de Tecos y Atlante. Ramo Rizzo fue el árbitro. Una sola tarjeta amarilla para Manolo Sol. Partido tranquilo. Y Tecos con este triunfo evitó la reclasificación. No, ve las ventajas que da en la marca Atlante. Desde el medio terreno, cuando pierde la pelota y nadie hace por recuperarla, Tecos tuvo su momento muy crítico. Inclusive se dijo que Zaporiti continuaba solo porque una cláusula del contrato decía que si lo calificaba habría un bono extra para él. ¿Reapareció Félix Fernández? Pues sí, hombre. Ya en la fecha 17, si nada que hacer, un tanto triste. Félix Fernández jugó. Con el que se cometió la injusticia tremenda en este torneo. Vean a Zaporiti, algo le decía Zaporiti por ahí. Sí. ¿Quién sabe qué le decía Zaporiti a Ramo Rizzo, no? Algo le decía... Que marcara algún pelantino. No, como aquella vez. No, 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 algo le decía que le fallaba algo en la cabeza. Mucha gente de Guadalajara, ¿eh? Claro, por la cercanía, pero muchísima gente ahí de Tecos. Malísima temporada del Atlante, 16 puntos por 23 de los Tecos. Atlante hizo dos puntos menos que en el verano 99, que fue otra temporada muy mala. Y Tecos, 14 liguillas jugadas, un título obtenido. Vamos a ver cómo le va a Tecos. Tecos va con Atlas o con Toluca, es un hecho. Tenemos entrevistas. La campaña ha sido un número muy mala. Y sin embargo, un juego ha sido entre buena y muy buena en algunos partidos. Pero bueno, uno juega para ganar. Y entonces, al final lo que cuentas, naturalmente, es si uno ganó o no ganó. Aunque también cuentan otras cosas, ¿no? Porque la porra del Atlante me ha ido a alentar, me han regalado una bandera grande que han hecho. Quiere decir que, a pesar de perder, si el equipo intenta jugar o en momentos juega bien, pues también vale, ¿no? Bueno, vamos a ver esta liguilla, cómo le va al equipo. Lo mismo que para mí, personalmente, es una gran satisfacción. Es el quinto campeonato que termino de los ocho que jugué en México. Siete, perdón. Y bueno, de los cuales cinco me tocó entrar directamente a la liguilla. Realmente es importante. Pero lo que quiero es felicitar a los...